¿Qué es el panorama de plagas en la provincia de Córdoba? ¿Qué es el panorama de plagas en la provincia de Córdoba? Y prácticamente durante la primera quincena de marzo que se van a mantener sobre las poblaciones de soja en el norte de Córdoba. Toda la faja este de la provincia, desde San Francisco hasta Belville, pasando por Marcos Juárez y hasta La Carlota, el ataque de bolillera fue realmente muy, muy importante. Hubo muchos problemas en cuanto a la percepción de los controles. Los productores y los técnicos decían que los productos de persistencia, que son los normalmente usados para controlar, no funcionaban. Creo que no es, digamos, la explicación técnica más conveniente. La explicación técnica que más se ajusta a lo que pasó es que la oruga bolillera, cuando hay chauchas, cuando hay vainas y consume grano, no come prácticamente hojas. Por lo tanto, la cantidad de producto que consume es mínima y no alcanza para producir la mortalidad. Esa fue la causa principal de las fallas o de la percepción de que los productos no anduvieron. Pero lo que fue el ataque de bolillera en toda esta zona, realmente hace muchos años que no se veía una presión tan grande. Ahora ha disminuido, pero se mantiene todavía, digamos, en un alerta amarillo. O sea, no descuidar todavía los lotes porque todavía hay presencia. Y al igual que en la zona norte, aquí las orugas desfoliadoras van a empezar a hacer su aparición más paulatinamente y un poquito más tarde, pero ya a final de la primera quincena de marzo las vamos a tener presentes en todos los lotes. En soja lo que hay que cuidar es el remanente de bolillera y las desfoliadoras, que es lo que sigue. En maíz o en sorgo el panorama es distinto. Con respecto al maíz, las trampas marcan que la presión de vuelo de la oruga cogollera es muy importante. Sigue dando vueltas, sigue oviponiendo y sigue produciendo algún tipo de daño. Hay muchas que se pasaron directamente a la soja y la cogollera del maíz está desfoliando en soja. En algunos maíces más retrasados va a seguir haciendo daño. Se han sembrado maíces muy tarde, en enero, y esos que están en estapas vegetativas todavía van a poder sufrir daño. No quiere decir que deje de hacer daño, porque los maíces que están en espiga también pueden sufrir el ataque. La oruga se mete adentro del choclo. De todas maneras, hasta ahora no tenemos un método eficiente conocido para hacer un tratamiento y evitar este tipo de daño en maíz. Así que, de todas maneras, aunque esté la cogollera en espiga, no vamos a poder hacer demasiado. Gracias. 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 Gracias.